Carmen, ¿qué tal? Usted nos ha hablado, usted ha sido directora de la radio y televisión pública de España y lo que nos ha contado, al menos para mí, es como una utopía. Pero tengo entendido que cuando Aznar dejó el gobierno no era así. ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, efectivamente, yo creo que hay un antes y un después, y aquí lo he dicho porque al producirse las elecciones y ganar el presidente actual, Rodríguez Zapatero, lo que existe es la voluntad política, fundamental para cambiar los medios. Y la apuesta es, primero, devolverle la credibilidad que había perdido la radio y televisión pública porque siempre había estado gubernamentalizada, hacer de la radio y televisión pública una empresa de todos los ciudadanos y no del gobierno de turno. Y para ello, bueno, pues emprendimos unas reformas de carácter. Claro, pero todo el mundo dice, todo el mundo quiere eso, ¿cómo se logra eso? Bueno, para empezar, haciendo una ley que desgubernamentalice la radio y televisión. ¿Cómo es posible? Y bueno, pues es posible si tiene una financiación estable, que no dependa del gobierno, que sea independiente. Tú tienes tu dinero y no te lo da el gobierno, te lo da el parlamento. Segundo, tienes unos órganos de dirección que no los elige el gobierno, sino los elige el parlamento y además no por mayoría absoluta, sino por mayoría cualificada. Eso implica el consenso de todas las fuerzas políticas y por tanto la independencia. Y además esos cargos directivos no están ligados a los periodos electorales. Aquí hay una cosa que me parece fundamental, un buen estatuto de los informativos para que los periodistas puedan ejercer su derecho a informar desde la libertad y desde la profesionalidad. Nunca desde el dirigismo de un equipo directivo. ¿Cómo un estatuto interno, código de ética, algo así? Claro, claro, un estatuto informativo donde están los derechos a la información y la capacidad que tienen los periodistas para negarse a informar si no es a partir de la veracidad del contraste de la información. Aparte del financiamiento, viene de la publicidad que tienen los medios privados. ¿Cómo es eso? Sí, la financiación pública es, por una parte, el contrato programa que les da el parlamento. Se define que es servicio público, deportes minoritarios, la cultura, la ayuda al cine, la inflancia, etcétera, etcétera. Y eso se financia vía presupuestos generales del Estado, una parte. Y la otra es el 3% de la cuenta de resultados de las cadenas privadas, que son concesiones públicas, no lo olvidemos, y que aportan al servicio público de Radio y Televisión Española para poder cumplir ese servicio público. ¿Y no patalearon las flas? No, ha sido por consenso, ha sido duro, ha sido difícil. También ellos van a haber ganado su cuenta de resultados desde el momento que hay 400 millones de euros que tenía Radio y Televisión Española en publicidad y que no los va a tener. Y deciden, además, el porcentaje de contenidos, lo decía el parlamento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, pues cada nueve años se define, o sea, se concretan, mejor dicho, los objetivos de servicio público que están marcados en la ley, ¿no? Pues la información plural y verdad, la formación de las minorías, de las lenguas del Estado, la protección de los niños, de las mujeres, todo eso se valora, se cuantifica, y ese monto económico es lo que ha de tener Radio y Televisión Española para poder informar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le demoró? Porque yo imagino que llegar a un consenso de todas esas reformas debe haber demorado, no sé, tres años. Tres años, tres años. Yo estuve tres años menos dos días. Es que debe ser bien complicado, es un sistema que requiere mucho ajuste político, ¿no? Mucho, pero yo creo que había algo ganado, y es de verdad la voluntad política, yo lo he dicho muchas veces, si los políticos quieren, si existe voluntad política por un lado, y otra cosa que es fundamental, ¿eh? Presión ciudadana para que eso sea así. En España había un clamor popular contra la Radio y Televisión Española porque era gubernamental hasta tal punto que hubo hasta denuncias y fue llevado a juicio y perdió por manipulación informativa. Por tanto, se necesita una ciudadanía muy consciente de sus derechos ciudadanos y su derecho es a ser informado de forma plural y verano. ¿Por qué es necesaria una televisión pública? Aquí se han escuchado ya un par de personas diciendo que es tanto lío que mejor no tengamos una televisión estatal pública. No, yo siempre he dicho que si no... No, es que no es lo mismo. Televisión estatal no. Claro, no. Televisión pública sí. ¿Por qué? Porque jamás un operador privado que al final lo que le interesa es la cuenta de resultados va a informar determinados servicios públicos que son minoritarios. O sea, yo creo que las empresas privadas de radiodifusión, las empresas privadas de televisión son un negocio y por tanto harán aquellos contenidos que sean rentables a sus cuentas de resultados. De tal manera que siempre he dicho que para ellos no existe el público, existe el consumidor de esa televisión. Pero la televisión pública sí tiene un público. Tiene que tenerlo. Y cuanto más público tenga es que mejoren, representan los derechos de todos. Muchas gracias. De nada. A ti, a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.